¿Vos que también estás grabando? ¿Dónde estás, Paula? No lo puedo creer. ¿Estás grabando también? No lo puedo creer. Cuando vea esto en Chile, es increíble. ¡Para, pero yo quiero salir! ¿Cómo hago para salir? Agarra vos, grabame a mí. ¿Cómo no voy a salir yo? ¿Cómo? ¿Te grabo yo? Dale, ¿te grabo? No, nena, con mi cámara. Dale, dale la vuelta. Exacto, así, mirando por acá por el agujerito. ¿Me ves? Claro que sí. Claro que te veo y te estoy grabando con mi cámara y con la tuya. Muy bien. Es espectacular. ¿Cómo voy a verme con el presidente hoy? No, no. Mucha seguridad, ya es demasiado. No puedo creer. Bonita, me quiero salir en el video. A ver, foto. Como no tenemos foto, video. Hola Venezuela, hola Colombia, hola Argentina, hola Chile. Nino, Pili.